Muy buenas gente, soy Revenant y estamos aquí con un nuevo vídeo, un nuevo juego, se trata de Kill Squad. Hoy os traigo este juego que me pidieron que le echase un vistazo para ver si me gustaba y patrocinarlo. Lo he jugado, me ha gustado, así que vamos a hacer un vídeo para patrocinarlo. Gracias a Novarama por patrocinar el vídeo, lo primero, y lo segundo, abajo tenéis un enlace al juego en Steam y ahí podéis descargarlo si os mola. Está bastante chulo, la verdad, a mí me ha gustado mucho, si no ya os digo que no lo veríais aquí, ya sabéis que si patrocino juegos es porque me gustan y el juego está muy guapo. Está Nerly Haces, eso es lo primero que debo deciros, con lo cual es un juego que está en constante desarrollo y van sacando cosas cada 2x3 y tal, de hecho hoy había parche creo. Y bueno, a ver, os cuento un poco de qué va el juego. Es como una mezcla de Diablo, Warframe, así un juego action RPG con personajes que van subiendo habilidades, tiene un árbol de habilidades, tienes que ir subiendo a medida que vas ganando experiencia en combate y vas poniendo las habilidades que tú quieres y luego tienes unos cuantos de héroes que puedes elegir, que de momento hay 4, yo soy nivel 10 ya con este, he estado probando un poco todos, pero este es el que más me mola, que es el de la espada, está guapísimo, los demás pues suelen ser de disparar, este también es melee con un martillo y luego están los otros que son como de disparos, ¿vale? Tienen varios disparos, están bastante chulos, la verdad, cada uno tiene sus habilidades, su personalidad y su manera, su árbol de habilidades como para ir eligiendo, está muy bien. Luego dentro de cada personaje tienes un inventario, ¿vale? Y aquí las cosas que te van cayendo te las vas equipando, puedes equipar 2 armas por partida, con lo cual vas cambiando de arma en el momento que tú quieras, porque las armas tienen elementos, ¿vale? Y el juego se basa en los elementos, si viene un bicho de daño a fuego o lo que sea y coges tú tu espada de fuego, pues igual no lo haces mucho, pero si coges la de hielo le revientas, ¿me entendéis? Y luego tienes las habilidades y el árbol de habilidades, esto es lo más divertido de los juegos, porque cada partida es única y te puedes hacer una build que tú quieras. Tiene tienda, evidentemente, pero todo se puede conseguir jugando, no hace falta que gastéis ni un solo duro, de hecho creo que no hay, no puedes gastar dinero, si no tengo mal entendido. Entonces aquí te puedes comprar armas, skins, cositas, artilugios para luego llevar a las misiones, en plan pociones, ¿veis? Las skins y todo el rollo. Y las skins, ya os digo, las podéis comprar con eventos y cosas así, por ejemplo, ahora hay un evento del que está jugando en Erliazos al juego, vas consiguiendo en algunas pantallas las monedas, cuando consiga 15, que tengo 3, me puedo comprar esta skin, por ejemplo. Un personaje que no haya jugado en una partida inicial, para que veáis cómo es el juego, porque no me quiero meter en una más chunga, porque no vais a saber ni lo que está pasando, ¿no? Pero vamos a meternos en esta, que es la primera, vamos a entrar en privado solos, puedes entrar en cooperativo, como os digo y tal. Vale, vamos a jugar a este personaje, ¿vale? Que no lo he probado todavía, se llama Zero. Yo ya os digo, a mí la que me mola es esta, Cash, luego tenéis a Cosmo y a Troy. Troy mola, ¿eh? Bastante, pero vamos, a mí mi favorita es esta. Vale, cogemos a este y vamos al lobby, listo, que ya está, prepara la partida y al lío. Este personaje tiene como unas, un rifle de rayos, y ese rifle de rayos va acumulando energía, perdón, va acumulando energía y luego puede soltar como un botiquín para los compañeros, porque aunque juegues solo y tal, todos los personajes pegan, pero hay algunos que suportean a los compis y tal. Entonces, bueno, sería buena idea llevar a este personaje con varias personas, por ejemplo. Vale, esta es Mamá, que es la que te va explicando cosas y tal. El juego está en español, pero no todo. Hay algunas cosas que están traducidas, todavía no están traducidas porque le meten un parche, meten contenido, al estar el juego en desarrollo todavía, pues hay cosas que no. Bueno, os explico un poco. Tenemos el menú inicial, ¿vale? Del 1 al 4 y tal, que aquí es como para poner habilidades, ¿vale? Y con el 4 puedes cambiar, es 1, 2, 3, con el 4 cambias 1, 2, 3 otra vez. O sea, te puedo poner 6 cosas, ¿vale? Estos son pociones y cosas así, que te puedo poner. Hay muchas movidas. Luego tenemos el Shift E, W, o sea, el Shift E, botón del ratón, y la R, que es el ulti, ¿vale? Son las habilidades, y luego tenemos el espacio, que es para esquivar, ¿vale? Este personaje, por ejemplo, solo tiene un esquivar. ¿Veis esta barrita pequeña blanca arriba? Ese es el esquivar que tiene. Hay otros que tienen 2, otros que tienen 3, depende, ¿no? Y este es el golpe normal. Luego tienes la E, que es esto, que stunea a los enemigos que pasen por ahí, ¿vale? Y luego tienes el golpetazo este que los derriba. Y luego tenemos el ulti, que no sé cuál es, porque no he jugado con él todavía. Entonces, luego tenemos el Shift, y el Shift es, a medida que tú cargas tu arma con el rayo, vas a conseguir energía para soltar un botiquín para tus compis, ¿vale? El botiquín cura 1000. Entonces, claro, renta, porque en este juego, pues la Geal es necesaria. Luego tienes la R, que es para cambiar de arma. Puedes llevar dos armas por partida, ¿vale? Mira. De momento, ya os digo, esta es la primera, ¿veis? Voy a cambiar a esta. Esta tiene más rango. La otra pega más, ¿vale? Pero esta es mucho más... Tiene mucho más alcance, si os dais cuenta. ¿Veis? Ya tengo para poner un botiquín. ¿Lo veis? Lo pongo ahí, y lo puede coger un compañero. ¿Vale? Yo estoy full vida ahora, así que no me vale. Entonces, este personaje, por ejemplo, es muy bueno para ir en grupo. Muy, muy, muy bueno. Voy a ir con el otro. Y así arriesgamos un poquito más, pero pegamos mucho más, ¿no? Vamos a probar la E. Mira, la E los mete ahí un... Un stun que flipas. Vas recogiendo materiales. Todo esto es luego para otro tipo de cosas, para caracteos y cosas así. Luego tienes una cosa llamada ADN, que el ADN también es otro material que vas cogiendo. Y hay como una especie de máquinas que te venden poderes por ADN. O sea, el juego está muy bien, ¿eh? Aquí, por ejemplo, esquivamos, metemos el Volondrio este. Vale, subimos al 2. Subimos al 2. Y ahora, al subir al 2, cada dos niveles puedes ponerte un poder, ¿vale? Le das al F1 y eliges. Y entonces ahí es donde te vas haciendo la build. Y ahí es donde el juego empieza a molar bastante. Por ejemplo, trampa doble. Trampa láser tiene un segundo de golpe después de un segundo. Tiene un segundo golpe, significa un segundo casteo, imagino. Kit de curación mejorado, para que cure más. Copiloto. Rayo de fotones. Obtiene dos mini rayos de fotones laterales. Voy a ponerme el rayo de fotones. Vale, esta es la máquina de ADN. Yo os digo que esta es como la fase tutorial. Pues hay un montón de cosas que no podemos usar. Pero bueno, el tío te lo explica y yo paso de... De que te lo explique y ya os lo explico yo. Vale. Vamos a poner eso ahí. Aquí. Esto y... ¡Buf! Mamá. Como vega, ¿no? Let's go. En el mapa, si os dais cuenta, no sale nada. Cuidado, esto es un bicho más gordo. En el mapa, si os dais cuenta, no sale nada. Pero te dice más o menos dónde tienes que ir. Me ha dado, ¿eh? Dios, cuando se carga el arma... Se pone en naranja y mete unas hostias que flipas. Me pongo un botiquín para mí. Pongo otro botiquín para mí. ¿Veis la barra azul? Esta. Eso es la energía que yo cargo con el arma. Si os dais cuenta, me he cogido tres botiquines. Este personaje para ir en grupo está muy bien. Y para ir solo también. Lo que pasa es que no pega tanto como otros, creo. También tiene sentido, ¿sabes? O sea... Joder, como... Bueno, no pega tanto. Espérate que igual... Igual es el mejor personaje del juego, ¿sabes? Esta es la tienda de ADN. Entonces nosotros cuando vamos matando y cogiendo cosas... Vamos pillando ADN, ¿no? Y el ADN... Pues el tío te vende cosas. Por 150, 200, 200, 150... No tenemos todavía. Te vende escudos y cosas así. A pastar. Como os digo, el mapa no te indica dónde estás. Ni hay un mapa abierto, tipo Diablo, el que tú puedes ver y tal. Pero te dice dónde tienes que ir. Si os dais cuenta, abajo nos está saliendo que vayamos hacia allá. Y los metros que nos quedan para llegar. Cuidado que se lía, ¿eh? ¡Dios! Y este personaje... Bueno... Es normalito. O sea... Quiero decir... Que es un personaje que es un poco aburridillo de jugar. No tiene un gameplay ahí en plan de combos ni nada. Los hay que sí. De hecho, el que me gusta a mí me gusta por eso. Y cuando veáis el otro personaje os va a molar. Vale, hemos subido al 4. Interactuar. Estas son las cosas de las misiones que vamos a ir haciendo. Que vamos a ir explicando, viendo cosas y tal. El mapa, aunque es muy simple ahora. Porque estamos en el primer mundo y es tutorial. Tiene muchas movidas. Pero muchas. Y vas encontrando misiones y cosas así secretas. Y luego las puedes ir actualizando para ir a otros planetas y demás. Luego cada planeta es distinto al otro. Hay planetas de fuego, hay otros de hielo, hay no sé qué. Bueno, no sé si hay planetas de fuego. Lo estoy diciendo en plan que hay planetas elementales. Y cada planeta es único. Y tiene como un efecto. Y los bichos tienen un efecto. Entonces tienes que saber en qué planeta estás y qué armas llevar y todo el rollo. ¿Me entendéis? Vale. Láser sobrecargado. Mejora modificación de ataque básico al usar el deslizador. Aumenta su duración 3,5 segundos. Este me gusta. O sea, uso... Espérate. Uso esto. Oh, nice. Nuevo contrato disponible. Vale. Habrá que cogerlo. El juego engancha, ¿eh? Te pones a jugar y te pones a viciar. Ya os digo que a mí me ha sorprendido bastante. Me ha gustado mucho. Oye, que alcance tiene, ¿no? Voy a coger esto. Vale. Esquivamos y... ¡Pum! Madre mía, tío. ¿Cómo mete eso, no? Lo que pasa es que este personaje solo tiene un esquivar. Vale. Hemos subido el 6. Automedicación. Suelta 5 pastillas para que recuperen. Vale. Horizonte eventual. Bola electromagnética. Eh... Que es... La bola electromagnética que se mueve lentamente en una dirección. Inflige daño. A ver. Ah, vale. Esto es el ulti. Perdón. Hemos subido al 6. Ese es el ulti. Uno es automedicación. Y esto es una bola. Pensaba que era un efecto de la bola esta. No, no, no. Ya tenemos el ulti, gente. Ya tenemos el ulti. Mira. Ficha del evento de early access. Esto es para comprar skins. Ya tengo 4. Vale. ¡Joder! ¿Hola? Bueno, este personaje ha estado broken. Pero que este personaje está rotísimo. ¿Cómo han puesto? Mira cómo está mi vida. Bueno, chaval. Ahora vamos a ir un poco más safe. Cambiamos de arma. Cuando subes de nivel, además, suben tus estadísticas base. ¡Dios! Por eso pegamos un poquito más, ¿vale? Vale. Vale, el boss. Voy a darme una vuelta para arriba, a ver si consigo algo más. Y voy a intentar conseguir el ulti para el boss, claro. ¡Eh, mirad! ¿Veis eso? Toma agua. Eso es como un diablillo del diablo. En plan, una cosa que huye y si lo mata, suelta cosas. Bueno, la de bicho que ha salido, ¿hola? Cuidado con las bolitas que me están tirando, me tiran hasta la polla. ¿Pero es tonto o qué? Vale. Cuidado ya pesado. Vale, nice. A ver qué nos ha dado. Nos ha dado vida o dinero o algo de eso, ¿no? Vale, voy a ir preparado. Voy a coger la pistola chunga, ¿eh? Para el boss. La de cerca. Tengo el ulti. Y nivel 8. Vale. Rayo de fotones se actualiza después de pasar a través de una trampa láser. Y hace más daño. Vale. O sea. ¡Hostia! Este personaje está roto. Este personaje está guapísimo. No sabía que salga. Es el único que lo he probado. Este personaje está broken as fuck. Vale. Ya sé lo que voy a hacer. Nada más empezar. ¿Dónde está, Bobo? Vale, a ver, mira. Se viene. ¡Dios! ¡Cómo pega, tío! Nivel 9. ¿Dónde está el boss? Ven aquí, hijo de puta. Te voy a poner hasta arriba, crack. Está aquí abajo. ¡Uy! ¿Vale? Coge eso, se me ha caído. Y ahora le hacemos que venga la bola. Madre mía la que le he metido. ¿Lo habéis visto? Ya está muerto. ¿Este personaje? ¿Qué? Cruat remod. Equipamiento de cero. Hemos subido el nivel otra vez. Al 10. Ya da igual. Bueno, coges el loot y se acaba la partida. ¿Vale? Esto es una fase tutorial. Luego ya se pone más complicada la cosa. El juego divierte mucho porque, claro, cada partida, gente, es diferente. Es un mundo. Y son más difíciles. Y eso es lo que mola, claro. A mí, por lo menos, es lo que me gusta. Entonces, a mí el juego me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante. Me entretiene un montón. Está bastante interesante. De hecho, ya os digo, lo estoy promocionando. No lo conocía. Qué raro que yo no conozca un juego de este estilo. No lo conocía, no tenía ni idea. También es porque está en Erliaths. No había un lanzamiento como tal, ¿no? Pero si veo que os mola, ya no solo ya por el tema de... Luego tenéis chat también. Lo que pasa es que sale aquí. Lo que pasa es que no lo podéis ver ahora porque estoy yo encima. Espérate. ¿Veis? Tenéis un chat. Y aquí podéis hablar con la gente y todo el rollo. Además, es un chat mundial, parece. Porque está ahí la gente hablando en chino. Ayer, por ejemplo, había gente española. Y bueno, en fin. El matasano. Os me ha gustado el personaje este. Vais subiendo de nivel, como podéis ver, vuestra cuenta, vuestro personaje. Tarda un poquito en subir de nivel. Y luego tenéis un inventario en donde van saliendo cosas nuevas. Por ejemplo, a mí me acaba de salir la pistola esta. Pues le doy aquí y me la pongo por esta. ¿Vale? Y ya tengo una de vector 10. ¿Qué es el vector? El vector es como el ítem level. El vector hace que suba tu personaje de ítem level. Y cada vez, cuando estás más equipado, te podrás ir a contratos más difíciles. Porque claro, tú no puedes ir con este personaje aquí. Que te pide vector 30. ¿Me entendéis? Por ejemplo. Vale, una vez habéis visto eso, gente. Ahora os voy a enseñar algo mucho más tocho. ¿Vale? Ya para que veáis. Yo, por ejemplo, tengo este personaje que le tengo a nivel 10. Que es el que más he jugado, el que más he subido. Y le tengo con estas espadas y tal. Pero las misiones a las que quiero ahora son un poco más potentes. ¿Vale? Si nos vamos, por ejemplo, al lobby, seleccionar contrato, vais a ver que tengo misiones. Habéis visto una de 5. Vais a ver que tengo misiones 25, 10, 15, 20, 30 y soy 10. O sea, que a mí me compensaría ir aquí. Aquí además te dice el elemento que va mejor. ¿Vale? Por ejemplo, aquí el fuego te va un poquito mejor. Aquí es el electro esto, el shock, que se le llama. Aquí, por ejemplo, el fuego también. Entonces, para que veáis un poco cómo va el tema, ¿no? Entonces, yo voy a preparar este personaje para que funcione en algún sitio de esos. Tengo 10 solamente de vector, que es como os he dicho, el item level. ¿Vale? Pues nos vamos al inventario y, por ejemplo, he conseguido una espada de 28, que además tiene 2 huecos. Si os dais cuenta, pues esos 2 huecos los vamos a usar. Quitamos la espada de 13 y ya ha subido mi vector a 14. Y voy a quitar esta de 20. La voy a dejar ahí, porque esta es daño veneno y esta es shock. Y además, si os dais cuenta, tiene como 2 huequecitos, 2 huecos el arma. ¿Para qué son esos huecos? Pues si le damos al botón derecho, te van a salir detalles y aquí te salen los 2 huecos que tiene. Son como unas habilidades extras que tiene el arma, pero las tienes que llenar con los materiales que ha sido cogiendo durante el juego. ¿Vale? Entonces sería un 30% más de daño crítico y un 17% de probabilidad de crítico. Entonces, si le damos aquí, lo llenamos, lo llenamos y esta espada ahora es mucho mejor. Ya tiene los huecos infalibre e imparable. ¿Vale? Por ejemplo, Gears, que son como una parte de la armadura que te puedes poner. Esto, añade 5.000 de vida. Esto, por ejemplo, ganas velocidad, 50 de velocidad durante un segundo cuando esquivas. En este personaje es muy bueno eso, ya lo veréis. Me lo voy a poner y en detalles, como podéis ver, necesito 1.400 de armadura, pero necesito esto. Chatarra, que no tengo. ¿Vale? Lo que puedo hacer es las armas que no vaya a usar, le doy a la F y las desmantelo. ¿Vale? Y así me quedo los materiales y el dinero. Es que no las voy a usar, estas armas. Ya son de vector muy bajo. Incluso esta de 27 también la voy a romper, porque tengo una de 28 que es igual. Y esto es lo mismo. Este añade vida, este nada. Esto lo voy a vender. Voy a quedarme con el otro. Esto sería el armamod, que se llama. Y aquí tenemos el chip o lo que coño sea esto. El prototipo, no me acuerdo cómo se llama. Estos son los artilugios. ¿Vale? Que esto se puede poner aquí. Son cosas que te permite poner lo que os decía, ¿no? Que tienes como tres espacios para poner cosillas. Pues vamos a poner la heal, que cura un área. Esto recibe dos esquivas adicionales. Y esto convierte un área en un charco tóxico. Y luego estos son los recursos que estamos obteniendo hasta ahora. ¿Vale? Bien. Así funciona un poco el juego, para que os hagáis una idea. Entonces tú te vas equipando los personajes. Vas poniéndoles mejores cositas. Las runas. Las movidas. Y ya os digo que es como va subiendo el vector. Entonces, de tener 10 de vector, ahora tenemos 20. Entonces, seleccionamos un contrato y podemos ir, por ejemplo, a este. O a este, el trabajo sucio. O a este. Bueno, a este ya igual me calientan. También te dice lo que dropas en cada planeta. Daros cuenta porque lo vais a necesitar para luego mejorar las armas. ¿Me entendéis? Y luego tenemos este que es el boss. Lo que pasa es que este estamos muy por debajo. Vale, estos son 30 de vector. Voy a ir a... ¿A cuál puedo ir? Vamos al de 15 primero y luego al de 20. Vale, podemos ir en cooperativo o solos. Vamos a ir solo para que veáis el personaje y luego voy a una cooperativa. ¿Vale? Let's go. Bueno, este personaje a mí me mola mucho. Vas con la katana. Tiene un rollo muy chulo de esquivar, que a mí me encanta. Con ataques cargados. Tiene shurikens y la buggy que te puedes hacer está bastante interesante. Se llama Cash y vamos, para mí es el personaje que más me gusta ahora mismo. También es porque es melee. Y a mí me gusta mucho el melee. Bueno, este planeta es otro. ¿Vale? Vamos a quitar esto. Tenemos que escoltar un vehículo, ha dicho. Vale, ¿cómo funciona este personaje? Tenemos los autoataques del arma. ¿Vale? Que puedes hacer hasta 5 autoataques. Y a veces suelta como ese golpe que veis amarillo ahí, o sea rojo, que revienta, ¿vale? Hace como un daño extra. Luego tenemos el shift, que es para ocultarnos, ¿vale? ¿Eh? ¿Por qué lo ha cambiado? El shift se ha cambiado. No sé por qué. Será por la espada. La R, que es para cambiar de espada, como os he dicho. Con esta nos podemos poner esta, que es la espada de veneno. Y a ver el shift. Vale. El shift te escondes, como podéis ver. Lo que pasa es que no sé si la otra espada no ponía nada en la otra espada. Te escondes y está bastante bien esconderse, la verdad. Porque los bichos te pierden de vista y entonces puedes ir a coger una geal. O si te has metido en un lío y salen muchos bichos, te escondes y tal. Te viene bien. Luego tenemos la E, que es eso que acabáis de ver. Que es una onda hacia adelante de plasma o de lo que sea, de energía. ¿Vale? Mira, ya he hecho... No sé por qué, pero me había cambiado el shift. Tenemos el shuriken. El shuriken es la hostia. Porque el shuriken, si le das a un enemigo, luego te lo puedes teleportar al tío al que has dado desde arriba. Y además los golpeas empujándolos. Eso está muy, muy bien. O creo que el que empujaba era este, no me acuerdo. Y luego tienes el ulti, que ahora lo veréis cuando lo tengamos. Son dos ultis, que son los dos de hacer mucho daño. Venga, vamos al lío. Vamos a buscar... Ya veréis que ahora la dificultad sube mucho, ¿eh? Sube bastante. Vale. Ah, y lo otro que no os he explicado. Este personaje tiene dos esquivars, ¿vale? En vez de uno. Y cuando pegas el esquivar... Es... ¿Veis? Tienes dos esquivars. Tienes uno que es un dash, simplemente. Pero si pegas, si pegas al enemigo y cargas tu esquivar... Porque se puede ir cargando. No sé si veis que hay una barrita azul. Mirad la barra azul que tiene el esquivar. ¿Veis que ahora tengo azul? Pues ahora al hacer esto, fijaros. Pego. Además de esquivar, pego. Hace un abanico hacia adelante con el arma y pega. Entonces este personaje mola mucho porque podéis potenciar mucho el esquivar y hacer más daño todavía. Y haces un esquivar hacia adelante y otro hacia atrás. Y con el remolino te has cargado a todos. Es una locura. Está muy, muy bien. A mí me gusta bastante. Es un personaje que yo os digo que me ha gustado mucho. ¿Qué es esto? Cristal Ken. Vale. Ese es el... La E y ese es el Shuriken. ¿Veis? Se queda marcado. ¡Pum! Y me teleporto a ellos. El Shuriken mejorado es muy bueno. Hemos subido de nivel. Bueno, podemos poner... La longitud del empuje de fase aumenta un 20%. Y el daño producido un 50%. Eso sería para la E. Desgarro dimensional. El ataque... El área de desgarro dimensional aumenta un 20%. Pero eso es... ¡Ah! ¡Hostia! Yo he jugado con este personaje varias partidas y yo no sabía que se podía hacer eso. O sea, puedes hacer un segundo golpe estando en invisible. ¿O qué? Espera, eh. Que lo voy a probar. Sí. No lo sabía. Vale. El ataque de desgarro dimensional aumenta un 20%. Y el... Eh... Aumenta el rango, imagino, ¿no? Y el daño aumenta un 50%. Pues me voy a hacer esa build. Porque como no sabía eso... Yo siempre pensaba que solamente era para hacerte invisible. Date cuenta. No me lo había leído, la verdad. Genial. Pues oye. Mejor, ¿no? Pues mola mucho porque... Te puedes poner invisible, aparecer detrás de ellos y hacer ese pedazo de... De... De ostión. Está guapísimo, sí señor. Vamos. Llamar al ascensor. ¿Por qué no lo llaman? Pues nada. Activar el ascensor. ¡Ah! Eso es para... Claro. Ya sé por qué. Porque es por si está bajado. Lo llamas. Tiene sentido. Qué gilipollas soy. Eh... Eh... Tranquilito, eh. ¿Habéis visto lo de... La velocidad? De movimiento cada vez que esquivo. Está bastante bien, eh. Mira cómo corro. Dios mío. ¡Eh! Un bicho de estos, tú. ¿Dónde vas? No te escapes, putita. Vale. Materiales, curación, ADN... Un poco de todo. Vale, voy a probar esto. Mete bien. No mete mal. Las bolitas azules que sueltan los bichos es el ADN, ¿vale? Es uno de los combos que tiene el personaje este. Este. Pones el shuriken. Se lo tiras. A un bicho. Caes con el shuriken. En medio de todos. Y luego tiras la E. Eso hace bastante, bastante pupita. Mira. ¿Veis? Los pillas en el aire porque... El shuriken los levanta. Y la E los empuja. Entonces, en la hostia es como quieras. También podríamos hacer lo de... Escondernos. Ah, mierda. Ha fallado. Lo he hecho mal. Tranquilito, ¿eh? Los bichos son muy molestos, tío. Los que te disparan de lejos. Joder, es que vaya hostia, vete, ¿eh? No sabía yo eso. Me lo acabo de descubrir, la verdad. Y he jugado con ella varias partidas ya, ¿eh? Vale. Impulso de fast. Rastro cargado. Dejas un rastro que inflige daño durante dos segundos. Con el dash. El shuriken se convierte en un ataque de área de efecto. Cada golpe a los enemigos de impulso de fast se cuenta como un ataque básico para tu esquiva. Meh. Vamos a coger el shuriken. Ahora es un ataque en área, ¿no? Joder, lo que pega. Vamos a... Va a nivel 5. Pum, pum. ¿Y este bicho? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Esquiva. Y este bicho, loco. Es como un élite, ¿no? No lo había visto tampoco, nunca. También hemos encontrado el puto vehículo ese que tenemos que encontrar. Madre mía, cómo juego. Las plays. Vale, ulti, gente. Nivel 6. El shinkansen, que es como un... Una explosión que hace dos mil y pico de daño. Y el gran barrido, que hace dos mil setecientos cincuenta. El tema es que el gran barrido, tardas mucho en cargarlo. Pero hace mucho más daño. Si lo tiramos con cuidado, a mí me gusta más. Y es más grande, es mucho más grande. Oh, fichita de earlyhaces. Si consigo 15 de estas fichas, puedo pillarme el traje que tiene esta tía. Que está muy guapo, por cierto. Esto en cooperativo luego se vuelve más complicado, claro. ¿Os enseño el ulti o qué? Se viene. ¡Bum! Tarda en cargarlo, ¿eh? Tienes que irte un poquito lejos, si os dais cuenta. Pero la hostia que metes no tiene sentido. Vale, hemos subido a nivel 8. Voy a investigar. Ya os digo que el juego es también investigar un poquito, ¿eh? Porque como el mapa no te marca nada, pero si vas por un ley para otro vas encontrando materiales. También el ir de un lado a otro hace que mates más. Y el hacer que mates más hace que subas más de nivel. Al subir más de nivel, pues evidentemente ganas... O sea, vas mucho más chetado, ¿no? A los sitios. Vas mejor. Que luego cuando te toca un boss y eso, tienes que ir bien. Vale. Se activa si has golpeado a un enemigo con impulso de fase. Una regeneración de escudo, al parecer. El escudito es lo azul que tenemos. No hay regeneración de escudo en el juego. A no ser que la compres o lo que sea. Entonces esto está bien, que te lo regenere. Aumentar el 1 de ataques necesarios para el dash. Pero a cambio, el daño de la esquiva aumenta un 100%. O sea, cuando pegamos golpes básicos, se va cargando nuestro dash, ese potenciado. El que hace que vayamos así con las katanas y peguemos más, ¿no? En vez de esquivar, atacamos. Además de esquivar. Pues haría el doble de daño, pero tardaremos más en cargarlo. Puede estar bien. Me gusta. Shuriken, dentro y fuera. Si matas a alguien tras haberte teleportado usando el Shuriken teletransportador, el enfriamiento del impulso Shuriken se reduce dos segundos. Voy a coger esto, que me gusta más. Pegar más con este golpe puede estar muy bien. Bueno, por aquí no se puede ir. Pasa que vamos a tardar más en cargarlo, pero bueno. Se carga bien. Se carga rápido. Vale, hay que defender este vehículo. No lo dejéis solo, se parará. Vale. Igualmente se carga bien, rápido, ¿no? A ver, se nota, pero pegó de 600, o sea. Se nota, ¿eh? Hay que pegar como un par de hostias más. Pero pegó un montón, tú. Al usarlo. Hostia, que no me puedo ir. Vamos, vamos. Pabila, niño. Somos nivel 9, ¿eh? Nos queda nada para el 10. Y tengo 340 de ADN. ¿No hay ninguna puta máquina por aquí? ¿Puedo investigar de todas maneras? Hostia. Mierda, la hemos liado, que flipas. He caído justo. Madre mía, el daño que me ha hecho. La hemos liado. Voy a usar una de las habilidades de curación. Vale. Después de ruptura de uso, tus ataques restauran vida durante 5 segundos. ¡Oh! Esto me viene muy bien. Esquiva cargada carga un 200% más rápido. Para tener los dashes antes. Mientras estés en invisible, tienes un área alrededor que inflige 50 de daño por cada 0,25 segundos. Vida y muerte, ¿no? O sea, poder curarme con el ulti ahora mismo me viene muy bien. ¿Cómo que? ¿Dónde vas? Uh, Geal. Geal y ya está. ¿Cuánto daño estoy haciendo exactamente? A ver. 700, 600. Está muy bien, ¿eh? He doblado el daño. Hacía 300 antes. ¿Puedo ir por donde me dé la gana? No. No hay nada ahí. Vale, ya estoy curado full. Menos mal. Voy para atrás, tío. Te estoy dejando esto solo. Bueno, que pego ya con la espada también, ¿eh? Tened en cuenta que soy nivel 10 ya, que es el máximo. O sea, ya tengo la build completa. Mira, mato a este primero, al otro le he tirado el shuriken y ahora me teleporto al otro. Madre mía, qué place. Impresionante. Esto, la verdad, es que con amigos tiene que estar entretenido de cojones. En plan máxima dificultad, yendo a misiones chungas. Bueno, ya sabéis lo que me gusta a mí, las cosas difíciles. Pero, en serio, el juego está muy entretenido. Es muy divertido de jugar. Ah, mierda, me ha dado. Luego, cuando te pegan, te pegan mucho, ¿eh? ¿Dónde creas tú que te pegan un poquitín? ¡Eh, quietos! Dejad mi puto coche. Imbéciles. Hay una build de shuriken, solamente tirando shurikens, que está muy guapa. Porque cuando matas a uno se reinicia, vas tirando otro, otro, otro. Y estás todo el rato dando saltos por uno y por otro. Luego puedes marcar a dos en vez de a uno. Con lo cual, te teleportas a uno y luego te teleportas al otro. Está muy, muy bien. Mierda. No peguéis a mi coche. ¡Coño! Todo el mundo fuera aquí. Cuidado. ¡Sí! Pues toma. ¡Bum! ¿Es abajo? Míralo. Buah, tío. Pero vamos a ver. Que dejéis mi puto coche, hostia. Pero vamos a ver, gente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh! Nice. Vale, se ha cargado. Hostia, el coche está medio roto ya. Hostia, qué chungo, ¿no? ¿Le puedo curar? No le cura el coche, tío. Bueno, menos mal que tengo las mierdas estas de curarme yo. Buah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner veneno en el coche. La próxima vez que se pare. Porque si no, gele. O sea, yo el coche lo puedo abandonar. Porque no le va a pasar nada a no ser que vengan enemigos, claro. Pero sobre todo para ir viendo lo que hay por ahí, ¿sabes? Igual podemos investigar y coger más materiales. Lo digo por eso. Mira, estroncio. Cinco. No creo que vayan bichos ahora. Cuidado con esa hostia, tío. Toma agua. No, me mata. Ya está. A ver, como no le baja la vida al vehículo, pues imagino yo que está a salvo, ¿sabes? Vale, listo. Nada, es simplemente para darme una vuelta e ir viendo todo lo que hay. Que rentará, yo creo. Eh, casi aquí. El tema es que no siempre atacan al vehículo, me atacan a mí. Es solamente cuando el vehículo se para, ¿no? Venga, ya acaba, ¿eh? 89%, 90%. Pues está muy mal de vida. Pero ya os digo, voy a poner el veneno en cuanto se pare. Seguramente se para ahora al 100%. Hijo de puta, se ha movido. 99%. Recolectando minerales, ¿qué cojones? Voy a poner el veneno. Veneno no me afecta a mí, ¿no? No. Hace buen daño el venenillo, ¿no? Sí, sí, hace buen daño, ¿eh? Vale, 70%. Nada, me parece facilillo esto. El otro... En el otro momento me jodieron mucho más. Mira, 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 el veneno como les revienta. Está guapo esto, ¿eh? De tener también herramientas. Vale, listo. Let's go. Facilito. Dios. Vale. Bueno, ahora misión 15 y nosotros llevamos 20, o sea que... Y aún así nos ha costado un poco a la mitad. Vale, mira, nos han dado un vector 15 de prototipo que no teníamos todavía. Eso nos viene guay. Guay, 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 guay. Bueno, pues así va un poco el juego y cada vez hay más misiones y bosses y cosas, ¿no? No siempre va a haber bosses, o sea, quiero decir, a veces son de escoltar y hacer estas cosas. Vale, cojonudo. Luego tenemos esto de las facciones, que no sé si lo estáis viendo. Mirad, quito mi cara un momento. Yo la tengo en Consortium y luego están los ocultos, Centinela, Rebelde, pero no sé muy bien cómo va. No tengo ni puñetera idea, ya me enteraré, a ver. KillSquad, espero que os guste. Abajo tenéis un link, un enlace, ¿vale? Donde lo podéis descargar y jugar. Y nada más, chavales. Espero que os mole. Nos vemos. Si os ha gustado, igual incluso traigo más. Aunque no se ha patrocinado, quiero decir, es que a mí me ha molado el juego. Yo voy a seguir jugándolo. Igual me lo traigo en stream estos días. Venga, un abracito a todos y hasta luego. Chao, chao.